Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Lili Stefan revela que unas fotos de su esposo con otra mujer están detrás de su separación. Un año después de anunciar por televisión que se separaba de su marido, la conductora de El Gordo y la Flaca confirmó los rumores que apuntaban a la existencia de unas fotografías de Lorenzo Loaces con otra mujer. La conductora indicó que mucha gente no sabe que detrás de aquella dolorosa ruptura había unas imágenes que apuntaban hacia una infidelidad de Lorenzo. Lili realizó este comentario como parte de una entrevista que concedió a Tania Charri para el especial de 20 años de historia de El Gordo y la Flaca. La entrevista se podrá ver completa el martes en el show a partir de las 4 de la tarde. Es de recordar que el pasado 14 de septiembre Lili Stefan tomó los micrófonos de su programa para dar una inesperada noticia, ponía fin a su relación con Lorenzo Loaces, el padre de sus dos hijos, Lorenzo, de 18 años, y Lina, de 16. He tenido uno de los días más difíciles de mi vida, confesó Lili con un nudo en la garganta y el corazón en la mano. Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor en este momento siempre pensando en mis hijos, explicó Lili. Tras conocerse la separación, fuentes cercanas a la conductora indicaron a Univision Entretenimiento, que existirían unas imágenes de Lorenzo con otra mujer, y que habrían sido tomadas por paparazzi. Esto nunca había sido confirmado hasta ahora. Desde entonces, la conductora ha continuado con su trabajo y disfrutando de sus hijos, con los que se le ha visto en exóticos viajes. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!